Sí, sí Especio algo, you know Con la A que aún aguanta, en la B de batalla Sin la C de la calma, yo en la D de Diana Con la E de esperanza, F de fracturada Por la G de tus garcios, que a mis haches no hidratan Esta I se ilusiona, mientras danza esta J Y le cierra el kiosco, a tus L es ladronas Que tus M es marchitan, en es de buenas nuevas Y tus Eñes se marchan, borrachas de patrañas Y tú me fuiste a concursar Y es que a la hora de la verdad Cuando más te necesitaba Fue que te vi pasar palabras Que lo tuyo no tiene nombre que se haya inventado Sabes lo que es vergüenza, gracias al diccionario Y ahora el abecedario, va y te escupe en la cara Y aquí tienes el premio, la gargajada Que lo tuyo no tiene nombre que se haya inventado Sabes lo que es vergüenza, gracias al diccionario Y ahora el abecedario, va y te escupe en la cara Y aquí tienes el premio, la gargajada Con la P de una patria, tus mierdas por bandera Y tu R que R, serviciales rameras Porque ese es tu juego, saldrás por la TV O ofreciéndonos un credo, cual lagarto de V Ten tu plato de whiskas, tu alimento sabueso Una X sin porno, es tu obra el farero Y tu griega en el yugo, de un fascista el escombro Llevas tú el antifaz y yo la Z del zorro Y tú me fuiste a concursar Y es que a la hora de la verdad Cuando más te necesitaba Fue que te vi pasar palabras Que lo tuyo no tiene nombre que se haya inventado Sabes lo que es vergüenza, gracias al diccionario Y ahora el abecedario, va y te escupe en la cara Y aquí tienes el premio, la gargajada Que lo tuyo no tiene nombre que se haya inventado Sabes lo que es vergüenza, gracias al diccionario Y ahora el abecedario, va y te escupe en la cara Y aquí tienes el premio, la gargajada 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 Y aquí tienes el premio, la gargajada